Bueno, y los candidatos a las próximas elecciones municipales tienen plazo hasta este 7 de julio para poder presentar su candidatura oficialmente. Un especialista recomendó a las autoridades que tentarán una reelección, que renuncie o pidan licencia como sinónimo de transparencia en este proceso. Los candidatos municipales que aún ejerzan un cargo público no están obligados a renunciar o solicitar licencia para participar de las próximas elecciones. El experto en temas municipales, Julio Castiglioni, lamentó que aún existan contradicciones con la ley orgánica de gobiernos regionales. Penosamente el Congreso de la República ha hecho oídos sordos a los dos o tres proyectos presentados por Jurado Nacional de Elecciones, en lo que es el Código Electoral y Código Procesal Electoral, donde se solicitaba la modificación de toda la legislación electoral. Y al no haberse hecho la modificación en este proceso electoral, vamos a elegir a las autoridades municipales y regionales con las mismas reglas de juego de hace cuatro años. Castiglioni recordó que desde el momento en que se inicia la convocatoria de elecciones, los alcaldes que han decidido participar de la carrera electoral tienen ciertas restricciones. El cargo de alcaldes a tiempo completo, tiempo completo significa ocho horas, es decir, después de las ocho horas de trabajo podrá hacer su procedimiento político, salvo que pida licencia, que sería lo adecuado, lo decoroso, lo ético, que pide una licencia por 30 días al Consejo Municipal y asuma la alcaldía, el Teniente Alcalde. Recordó que el permiso debe ser otorgado por el Consejo Municipal y no por la misma alcaldía. La fecha límite para la presentación de listas de candidatos ante el jurado electoral especial vence al 7 de julio. Vencido el plazo, no podrán participar como candidatos en otros partidos. Y algo lamentable que pasó y es que esta joven puniña...